En esta fiesta eucarística de miércoles santo, el señor arzobispo don Rogelio Cabrera López bendecirá los santos solios y consagrará el santo crisma, y los sacerdotes de nuestra arquidiócesis renovarán sus promesas sacerdotales. Llenos de alegría, comencemos esta fiesta desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Monterrey, Nuevo León. Por los pobres, te alabamos, oh Cristo, nuestro Rey, de humilde corazón. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tus seres. Señor. Buenas tardes. Que nos acompañan en esta celebración tan especial, la misa crismal, la misa de los santos solios. Dios, no dejen de rezar por las intenciones del Papa, por nuestra Iglesia, Dios esana, y por todos los sacerdotes del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él, él es hoy. Miro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la Buena Nueva a los pobres. ¡Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús! El Espíritu del Señor está sobre mí. 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 Somos ungidos para ungir al pueblo de Dios Es bueno siempre recordar la vocación y misión de Jesús Que es la de la iglesia y es la de nosotros los sacerdotes Cristo fue ungido por el Espíritu Santo para llevar la buena noticia a los pobres Para liberar y redimir a los cautivos y para proclamar el año de gracia del Señor Ustedes notaron que Jesús con la autoridad que tenía Hizo un corte a la lectura del profeta Isaías Interrumpe aquella parte en la que el profeta Además de anunciar el año de gracia Habla también del tiempo de la ira de Dios Jesús con su autoridad Ha querido subrayar Su vocación y su misión misericordiosa A la que llama la iglesia A todo el pueblo de Dios Pero hoy queremos referirlo De un modo especial A nosotros los sacerdotes Tenemos frente a nosotros Las tres ánforas De los aceites sagrados El ánfora Del aceite para los catecúmenos El ánfora Del aceite del santo crisma Y el ánfora Del aceite para ungir a los enfermos Ahí tenemos Como en un tríptico La misión de la iglesia Misión de amor Y misericordia El año de gracia Del Señor Inició con Cristo en la cruz Y perpetúa A lo largo de los siglos A esa vocación Y a esa misión Somos llamados los sacerdotes En ese tríptico Están las encomiendas de Cristo El óleo de los catecúmenos Para liberar a los cautivos Y redimir El poder de la palabra El querigma Que se anuncia Antes del bautismo Y que fortalece El corazón De los catecúmenos Es para liberarlos De la esclavitud La esclavitud Del pecado Y del demonio Ahí está simbolizada La lucha ética Y moral Del cristiano Hemos sido Llamados por Cristo Para ser Una bendición En el mundo Para ser Lo presente Con nuestra vida Apegada A la ley De Dios El ánfora Del aceite De los catecúmenos Nos recuerda Esta tarea De predicar La misericordia De Dios Para el pecador La misericordia De Dios Para iniciar Una vida nueva Como le dijo A la mujer pecadora Yo tampoco Te condeno Vete Y no vuelvas A pecar Esa es la misericordia De Dios No es la misericordia De quien te dice Que te quedes igual Porque en el pecado Hay sufrimiento Y dolor Él te llama siempre A un cambio De vida El Papa Francisco Nos decía Entre muchas cosas Que una tarea Que tenemos Es llevar Al pueblo De Dios Y a los jóvenes A una nueva ética A un nuevo comportamiento La predicación Del Evangelio Es una llamada A la conversión Así inició Jesús Su ministerio Como lo oímos En el Santo Evangelio Para redimir A los cautivos A los que estaban En las mazmorras En la oscuridad En las tinieblas Para que brille La luz de esperanza De quien ama A los pecadores Y que nosotros Sacerdotes Tenemos que ser testigos De esta misericordia De esta misericordia Divina Vivida Luchada Y esforzada Eso significa El aceite De los catecúmenos Esa agonía Esa lucha Por el bien Que solo es posible En la gracia Del Señor En la unción De Cristo Y la gracia De su espíritu En ese tríptico En el centro Está El Santo Crisma El perfume De la alegría La esperanza Y el gozo Del mundo Si en todos Los momentos De la historia La iglesia Ha tenido Que anunciar La alegría Del Evangelio En este momento Histórico Es apremiante Y es una emergencia El mundo Se muere De tristeza Porque no sabe A donde va Porque no tiene Parámetros Ni brújula Para seguir Un rumbo El Señor Nos unge Con el aceite Y el perfume De la alegría A todos Nosotros Bautizados Y confirmados A nosotros Sacerdotes Y diáconos Pero también Por este Óleo Perfumado Los sacerdotes Hemos sido Ungidos Para servir Al pueblo De Dios Al pueblo Sacerdotal Tenemos que Llevar La experiencia Del gozo De estar Con Jesús Esa alegría Que cantó La Virgen En el Magnífico Y que la iglesia En coro Unánime También Entonará En la noche De Pascua Está Está en este Tríptico También El aceite Para ungir A los Enfermos La tarea Interminable De la iglesia Llevar Una palabra De consuelo Llevar El bálsamo Para ungir Las heridas Del pueblo De Dios Que tarea Tan importante Que nunca Podemos Olvidar Ni el Pueblo De Dios Ni los Sacerdotes Estamos Llamados A llevar El Óleo Del Consuelo Oímos El domingo La aplicación De las Palabras Del profeta Isaías A Jesús Me has dado Una lengua Experta Para consolar Al abatido Esa es La única Lengua Que nos Ha regalado El Señor Para consolar Para ungir Para manifestar La misericordia Amorosa De Dios En esos Tres Aceites Está Hermanos Sacerdotes Nuestra vocación Y nuestra Misión El Señor Nos llama A vivir Esa riqueza De la fe Esa riqueza Que está En Jesucristo Y por eso El Señor Hoy nos Pide Tres cosas A todos Y de modo Especial A nosotros Los sacerdotes Ser libres 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 del pecado Y de las acechanzas Del mal Liberados Para librar Hombres libres Pero también Hombres alegres Sabedores De que en Cristo Hay vida Hay futuro Y hay resurrección Que en Cristo Está La vida Para siempre Pero también Estamos Llamados A ser Hombres Llenos De misericordia Para los que Sufren Esas tres cosas Hagamos las nuestras En este año De la misericordia Sacerdotes Libres Alegres Y misericordiosos Que Dios Que Dios Nos conceda Estos regalos Que sin duda Serán Para bien De la iglesia De Monterrey Para la iglesia Universal Y también Para toda La humanidad Que grande Es la misericordia Del Señor Como ha querido Él Ungir A toda La humanidad Y lo ha querido Hacer por nosotros Como Jesús Somos Ungidos Por el Espíritu Para Llevar La buena Noticia A los pobres Para liberar A los cautivos Y para Anunciar El año De la gracia Del Señor Que seamos Los primeros En experimentarlo Para compartirlo Con el pueblo De Dios No olviden Hermanos Sacerdotes Hemos sido Llamados A vivir La libertad La alegría Y la misericordia Amados Amigos Hermanos E hijos Al celebrar Hoy La conmemoración Anual Del día En que Cristo Nuestro Señor Comunicó Su sacerdocio A los apóstoles Y a nosotros Quieren Ustedes Renovar Las promesas Que hicieron El día De su ordenación Ante su Obispo Y ante el Pueblo Santo De Dios Quieren Unirse Más íntimamente A nuestro Señor Jesucristo Modelo De nuestro Sacerdocio Renunciando A sí Mismos Y reafirmando Los compromisos Sagrados Que impulsados Por amor A Cristo Y para servicio De su Iglesia Hicieron Ustedes Con la alegría Con alegría El día De su Ordenación Sacerdotal Quieren Ser fieles Dispensadores De los Misterios De Dios Por medio De la Sagrada Eucaristía Y de las Demás Acciones Litúrgicas Y cumplir Fielmente Con el Sagrado Oficio De enseñar A ejemplo De Cristo Cabeza Y Pastor No movidos Por el deseo De los Bienes Terrenos Sino Impulsados Solamente Por el Bien De los Hermanos Y ustedes Queridos Hermanos Y hermanas Fieles Laicos Oren Por sus Sacerdotes Que el Señor Derrame Abundantemente Sobre ellos Sus dones Celestiales Para que sean Fieles Ministros De Cristo Sumo Sacerdote Y los Conduzcan A ustedes Hacia Él Que es La fuente Única De salvación Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Oren También Por mí Para que sea Fiel Al Ministerio Apostólico Encomendado A mis Débiles Fuerzas Y que sea Entre ustedes Una imagen Viva Y cada vez Más Perfecta De Cristo Sacerdote Buen Pastor Maestro Y servidor De todos Óyenos Cristo Escúchanos El Señor Nos conserve En su amor Y nos lleve A todos Pastores Y ovejas A la vida Eterna Amén Tomen asiento Por favor Dios nuestro Padre de todo Consuelo Que por medio De tu hijo Quisiste Que hiciste Curar Las dolencias De los enfermos Atiende Benignamente La oración Que brota De nuestra fe Y envía Desde el cielo A tu Espíritu Santo Consolador Sobre este Aceite Fecundo Que quisiste Que un árbol Vigoroso Ofreciera Para alivio De nuestro cuerpo De manera Que por tu Santa bendición Se convierte Para todo El que se ha Ungido Con él En protección Del cuerpo Del alma Y del espíritu Para quitar Todo dolor Toda debilidad Y toda enfermedad Que sea Para nosotros Óleo Santo Bendecido Por ti Padre En el nombre De Jesucristo Señor nuestro Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Dios nuestro Fuerza y protección De tu pueblo Que hiciste Del aceite Un signo De fortaleza Dígnate Bendecir Este óleo Y fortalece A los catecúmenos Que con él Serán ungidos Para que al recibir La fuerza Y la sabiduría De Dios Comprendan más Profundamente El evangelio De Cristo Afronten Animosamente Las exigencias De la vida Cristiana Y hechos Dignos De adopción Filial Sientan la alegría De renacer Y vivir En tu iglesia Por Cristo Nuestro Señor Hermanos Y hermanas Todos Muy queridos Pidamos A Dios Padre Todopoderoso Que bendiga Y santifique Este crisma Para que Cuantos sean Ungidos Externamente Con él También reciban Esta unción Interiormente Y los haga Dignos De la divina Redención Dios Nuestro Autor Autor De todo Crecimiento Y Progreso Espiritual Acepta Complacido El homenaje De acción De gracias Que por nuestra Voz Te presenta Gozosa La iglesia Pues al principio Del mundo Tú hiciste Brotar De la tierra Árboles Que dieran Fruto Y que Dentro De ellos Surgiera El olivo Cuyo Suavísimo Aceite Habría De servir Para el Santo Crisma Y a David Presintiendo Con espíritu Profético Los sacramentos De tu Gracia Anunció Que nuestros Rostros Habrían De quedar Ungidos Con aceite En señal De alegría Y cuando En tiempos Pasados Fueron Purificados Los pecados Del mundo Por el Diluvio Con una Rama De olivo Signo De alegría Futura La paloma Mostró Que había Vuelto La paz A la Tierra Lo cual Está Significado En tiempo Presente Cuando ya Borrada Las culpas De todos Los delitos Por las Aguas Bautismales La unción Con este Aceite Llena Nuestros Rostros De alegría Y de paz También Mandaste A Moisés Tu servidor Que a su Hermano Aarón Una vez Purificado Con agua Lo consagrar A sacerdote Ungiéndolo Con este Aceite A todo Lo cual Se le Añadió Un honor Más alto Cuando tu Hijo Jesucristo Señor Nuestro Le exigió A Juan Que lo Bautizar En las Aguas Del Jordán Porque Entonces Al enviar Sobre él Al Espíritu Santo En forma De paloma Y con El testimonio De tu Voz Declaraste Tener Entungido Toda Tu Complacencia Te suplicamos Señor Que santifiques Con tu Bendición Este Óleo Fecundo Que Infundas En él La fuerza De tu Espíritu Santo Junto Con el Poder De Cristo De Quien El Santo Crisma Toma Su Nombre Y Con El Cual Ungiste A tus Sacerdotes Y Reyes A tus Profetas Y Mártires Haz Que Este Crisma Sea Sacramento De Vida Y Perfecta Salvación En Favor De Quienes Nacerán Espiritualmente Del Agua Bautismal A Fin De Que Santificados Por Esta Unción Y Borrada La Mancha Original Se Hagan Templo De Tu Gloria Y Exhalen La Fragancia De Una Vida Agradable A Ti Para Que Así Conforme A La Eficacia De Tus Sacramentos Habiéndoles Habiéndoles Concedido La Dignidad Real Sacerdotal Y Profética Sean Revestidos Con El Don Incorruptible Que De Esta Manera Sea Crisma De Salvación Para Que Aquellos Que Hayan Renacido Del Agua Y Del Espíritu Santo Los Hagas Partícipes De La Vida Eterna Y Herederos De La Gloria Celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén En oblación esperan el milagro del Señor. Ven nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Era en los campos dulce viditrigal. Pero tú, por tu bondad, transformas nuestra ofrenda en ti. Señor, toma mi vida y también cambiará. Llena mi alma de tu gracia y tu paz. Llena mi alma de tu gracia y tu paz. En oblación esperan el milagro del Señor. Los sacerdotes se ponen de pie. Toma mi vida y también cambiará. Llena mi alma de tu gracia y tu paz. Amén. 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 hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, para la gloria de tu nombre, para nuestro bien y el corazón santo y la gracia. Te rogamos, Señor, que por la eficacia de este sacrificio, lave nuestras antiguas culpas y nos haga crecer en novedad de vida y en plenitud de salvación. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Ya que por la unción del Espíritu Santo, constituiste a tu hijo unigénito, pontífice de la alianza nueva y eterna, y has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la iglesia. Porque Cristo no sólo comunica la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con especial predilección y mediante la imposición de las manos, elige algunos de entre los hermanos y los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Señor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. santos, 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 santos. santos, 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 santos ¡Gracias! Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. «Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu». «Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda». «Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Rogelio, obispo de esta iglesia de Monterrey, a mis hermanos obispos, auxiliares y eméritos, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los prebíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti». «Atiende los deseos y súplicas de esta familia de la Arquidiócesis de Monterrey que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo». «A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes». «Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos». «Amén, amén, amén, amén». «El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro». «Que estás en el cielo, santificado seas tu amor. Vengan a nosotros por él, hagásele tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonamos nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a nosotros que nos vengan. No nos dejes a caer en la tensión y en la noticia». «Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo». «Tú vives en el reino, tuve el poder y la gloria siempre es el reino». «Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos». «Amén». «La paz del Señor esté siempre con ustedes». «Dense fraternalmente la paz». «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor». «Te pedimos Dios Todopoderoso que alimentados por tus sacramentos merezcamos convertirnos en buen olor de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos». «Amén». «Las personas que recogerán los santos óleos para las parroquias, les suplicamos pasen al final de la misa al sótano. Les recordamos que deben llevar la contraseña para poder completar el trámite. Gracias». «Quiero agradecer la presencia amable de los hermanos sacerdotes que colaboran con nosotros en esta Iglesia de Monterrey. Agradezco también aquí a mis hermanos obispos que han querido junto conmigo estar en esta celebración, a Monseñor Ramón Calderón y aquí a mis hermanos Armando, Jorge y Alfonso. También agradecemos al Monseñor Lizares el tema que nos impartió antes de la peregrinación. Agradezco a los hermanos diáconos también que están aquí con nosotros. Al pueblo de Dios, hermanas y hermanos que nos quieren tanto, que rezan por nosotros y sobre todo que comparten con nosotros la misión de Cristo. También ustedes, como nosotros los sacerdotes, estamos llamados a anunciar la buena noticia a los más pobres, a llevar la libertad a los que están cautivos y proclamar el año de gracia del Señor. Sean también ustedes libres en Cristo, que tengan la alegría del Evangelio y como Jesucristo también muestran al mundo la misericordia de Dios. Gracias a todos y a vivir con mucha esperanza y alegría estas Pascuas que comenzamos el día de mañana. Felicito a los sacerdotes porque el día de mañana recordaremos la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. No hay Eucaristía sin sacerdocio ni sacerdocio sin Eucaristía. Que Dios bendiga a todos los sacerdotes del mundo, pero de modo especial a los que servimos en esta Iglesia de Monterrey. El Señor esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa. Amén. 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 Amén.